Yo era un tipo amargado, en mi mismo encerrado, reprimido, depresivo, tan shockeado, tan mufado Era un tipo tan jodido, mentiroso y obsesivo, paranoico y esquizoide, con signos de epileptoide Y mi vida transcurría y pasaba siempre a solas, hasta que llegó mi día y descubrí la Coca-Cola Coca-Cola refresca mejor, Coca-Cola elimina el dolor, Coca-Cola querida señora, es el símbolo perfecto del amor Una vez fui arrestado, porque estaba acusado de matar a mi papito, de clavarle un cuchillito Pero el juez me perdonó, porque mi juicio probó, que fue en propia defensa y demostré mi inocencia Soy culpable, ya lo sé, mas no merezco gallola, lo maté porque papá me negó una Coca-Cola Coca-Cola refresca mejor, Coca-Cola elimina el dolor, Coca-Cola querida señora, es el símbolo perfecto del amor Las mujeres me espantaban, me estrenían y aterraban, y a pesar de las sesiones, la cosa no mejoraba Y crecían las tensiones, pero no las soluciones, no es verdad que esté tan mal, yo no soy homosexual Pero un día me asumí, y la verdad vino sola, soy pero ya no me importa, porque tomo Coca-Cola Coca-Cola refresca mejor, Coca-Cola elimina el dolor Coca-Cola querida señora, es el símbolo perfecto del amor Ahora refresco mejor, soy un buen consumidor, yo no arreglo mis problemas, pero les doy buen sabor Coca-Cola vea montones y burbujas en color, soy feliz, soy el gran frito, soy el nuevo prototipo Si quiere vivir mejor, haga correr esa bola, la generación de Pepsi y el mundo de Coca-Cola Coca-Cola refresca mejor, Coca-Cola elimina el dolor Coca-Cola querida señora, es el símbolo perfecto del amor